Música Ay, ay, mi 2016 Te me fuiste Mira, aquí te traje unas flores Para que veas que no te guardo rencor Por no quitarme las 30 libras Que me habías prometido Aquí están Con otras 5 libritas que decidiste ponerme Mal año Mira, Fidel, bueno, ya le tocaba Brexit, bueno, los ingleses No se entienden ni ellos mismos Pero Trump Me llevo las flores Porque no te las mereces Nos diste Pokémon GO Y nos revolucionaste ¿Para qué? El juego más popular desde Candy Crush ¿Para qué? Si como vino, se fue Y ahora te vas tú, ¿y sabes qué? Yo me alegro Y aquí estoy Presentando mis respetos Y fumándome el cigarrillo número 1000 de este año Te lo dedico Por ayudarme a dejar de fumar como dijiste en enero C****** Dizque 2016 Año par Año bonito para ahorrar Vas a ahorrar, dijiste Me hiciste leerme Padre Rico, Padre Pobre de tapa a tapa Y ahora tú te mueres Y adivina yo cómo estoy Quebradito Debo hasta las sandalias Con diferencia ha sido el peor de todos los años Dios No importa cómo lo hagas, siempre te critican Yo por eso escucharé consejo Y luego haré lo que me dé la gana Si quieres aprender a hacer animaciones como las de CasiCreativo Ya puedes descargar el video tutorial Cómo hacer animaciones Una guía paso a paso para crear tus propios videos animados Y contar tus historias en YouTube Pincha aquí para saber más Sí, estoy esperando el momento apropiado Porque tampoco quiero romperle el corazón, ¿sabes? Eh, papá, ¿sabes qué voy a hacer, papá? El día de Navidad voy a poner la alarma a medianoche Para pillar a Santa con las manos en la masa